No salimos nosotros de nuestro asombro, de cómo un grupo de pibes a la salida de un boliche en el Chaco se matan a trompadas. Hacía tiempo que no veíamos un video como este. Miren lo que es. Miren otra vez este video. Miren la cabeza de este chico. No, no, no. Contra la columna de concreto. Y no es que acá se terminó el tema, eh. ¿Vale? Siguen. Mirá. Mirá cómo se pegan. No hay manera de pararlos. Es una pelea que duró aproximadamente... Pero aparte, Carlos, esto ya lo vimos con el caso Baezosa. Ya la Argentina pasó por estas imágenes tremendas. Es una feroz pelea a la salida de un boliche en el Chaco. Trabajamos en vivo en el lugar con Cecilia Conesa. Ceci, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Facundo. Muy buenas tardes a todo el equipo. Bueno, la verdad que se dio este hecho lamentable. Nuevamente, Sebastián pudo haber sido un Fernando Baezosa. La verdad que una situación que preocupa a toda la sociedad porque esto se dio en una localidad aquí, en la localidad de Margarita, a solo 24 kilómetros de resistencia, en un club donde se estaba realizando una fiesta. El domingo a la madrugada, cuando Sebastián se estaba retirando de esta fiesta, cinco jóvenes le empiezan a pegar, le empiezan a dar patadas. Y bueno, hay una patada específica la cual el doctor le dice a Sebastián que si él recibía esa patada, finalmente la posibilidad de que él no esté más entre nosotros. La verdad, sí. Podía haber sido mortal, una patada que podía haber sido mortal. Y como ustedes decían, podía haber sido un caso, el caso de Fernández Baezosa. Lo que preocupa, Facundo, a la sociedad es que estas fiestas en las diferentes localidades de las provincias se realizan fiestas masivas todos los fines de semana. Pero lo preocupante es que la guardia urbana de aquí, de la localidad de Margarita Belén, no se encontraba fuera de la fiesta, ni tampoco la policía del Chaco. No había ningún agente que esté resguardando las salidas de estas fiestas. Nosotros nos encontramos aquí con Sebastián, quien tiene hematomas en la cabeza. Estamos en la casa de Sebastián, nos recibió. Él fue hospitalizado luego de recibir todos estos golpes. Y bueno, muy amablemente hoy nos recibió. Gracias. Sí, ya los estás escuchando, Sebastián. Le agradecemos, Sebastián. Bueno, te vemos todavía compungido. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Por qué te empiezan a pegar entre tantos así? Hola, buenas tardes. No, John... Uy, se cayó. Dale, que siga, que siga. Cuando quiero salir fue a las 5 de la mañana. Y voy cruzando la calle y lo primero que yo veo es una trompada, digamos, de una de las personas. Y ahí cuando empiezo a mirar para todos lados ya eran muchas personas. En realidad no... Quise salir a correr, pero no me daba tiempo. No podía. De la nada entonces, Sebastián. Y en ese momento voy queriendo salir a correr y en un momento yo me caí, pero ahí ya me quedé inconsciente y después me desperté a las 10, creo que por ahí me desperté en el hospital. ¿Perdiste el conocimiento? Perdí el conocimiento, sí. Te pegaron... Mira, si perdiste el conocimiento... ¿Quiénes eran los que te pegaban? ¿Vos los reconocés? ¿Sabés quiénes son? Sí, ya están detenidos, ¿no? Ya están detenidos. Pero entonces te patearon, ¿qué? En la cabeza. ¿Por qué perdiste el conocimiento? ¿Cómo? ¿Por qué perdiste el conocimiento? ¿Por un golpe que te dan ellos o dio tu cabeza en el piso? Sí, por un golpe que me dio uno de ellos. Por un golpe de ellos. Y no tenés... Sebastián, ¿no sabes por qué la emprendieron en contra de vos? No, no sé por qué en realidad yo no... Todavía no entiendo nada, mi familia tampoco no entiende nada por qué... Por qué o si ellos estuvieron consumiendo alguna droga, digamos, todavía no entiendo. Yo iba cruzando tranquilamente nomás y por ahí nomás veo que uno me pega y yo también me quiero defender, pero no... Era mucha persona. ¿Entre cuántos te pegaron, Sebastián? Podría haber sido Sebastián. ¿Cómo te va? Facundo Pastor te saluda. Son conscientes que esto podría haber terminado muy mal, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí era un hecho como... como Fernando Sosa esto. Claro. Esa patada que me agarraba el mismo doctor me dijo que en este momento no iba a estar acá. Sebastián, y te decía, los reconocés, ¿sabés quiénes son? Pero insisto con este tema, a ver, fueron por... ¿Cuántos eran? ¿Salen que a golpear a cualquiera a la calle? ¿Habías habido un problema adentro del lugar? No, no, en realidad no... Ellos estaban afuera, en realidad yo solamente cuando iba cruzando me agarraron a mí, pero por eso yo todavía no entiendo por qué me agarraron el por qué. Bueno, Sebastián, sí, nos alegramos que estés bien, que la puedas estar contando, ¿no? Que no es poca cosa, y ojalá que recapaciten y que se pueda trabajar, evidentemente, y ver qué es lo que está sucediendo con los pibes y las pibas allí en Chaco. Gracias, Sebastián, por estos minutos. Es que la justicia ahora en realidad no está actuando nada. En ese momento tardaron más de media hora para llegar la policía ahí, si no es una hora por ahí. Bueno, media hora para llegar. Vos. Te mandamos un abrazo, Sebastián, gracias. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Ceci. ¿Querés cerrar con algún dato? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Facu. Y bueno, eran cinco los que están reconocidos y que, bueno, terminaron detenidos. Esas cinco personas terminaron detenidas, pero solo cuatro quedaron detenidas que eran mayor de edad y uno que es menor de edad salió ese mismo domingo y, bueno, ya lo trasladaron hacia su domicilio. Bueno, esperemos que esta situación mejore en toda la provincia del Chaco, que la policía pueda controlar las salidas de las fiestas más vivas. Claro, pero, Ceci, claro, es particular lo que contaba la víctima porque ¿tardaron cuánto en llegar? Sí, media hora, una hora. Están locos. Podría haber sido un desastre. Sí, eso es lo preocupante porque hay incidentes o, mismo, en la ciudad de Resistencia vemos que en la municipalidad, en casa de gobierno está lleno de policías, pero a la salida de una fiesta donde hay menores de edad no se encuentra la policía, no se encuentra haciendo su trabajo, que es lo que preocupa porque después pasan estos casos que, bueno, hoy Sebastián, como ustedes decían, lo puede contar, puede contar lo que le sucedió. Seguro. Pero con mucho miedo de salir e ir a una fiesta nuevamente donde no esté la policía para poder resguardar a los menores y resguardar este tipo de peleas que pueden ser mortales. Bien. Ceci, gracias por estos minutos. Nos alegra siempre verte. Prontito nos reencontramos. A mí también me alegra siempre estar con ustedes y, bueno, estoy acá para cualquier información que surja en nuestra provincia. Gracias, Pablo.